y trabajó con Enrique Muño en Los muchachos de antes no usaban gomina. Formó su propia compañía, con la que representó el zainete Juancito de la Ribera, de Alberto Bacareza, y más adelante el Teatro Universal, por la que pasaron actores como Ángel Magaña, Francisco Petrone, Paulina Singerman, Luisa Bail, Irma Córdoba y Eva Franco, entre otros. Dirigió Juanita la Popular, de Enrique Cadícamo, en 1965, y La Llave, en 1972. Debutó en cine en 1933, con Los Tres Berretines, que fue la segunda película sonora de la Argentina, con Luis Andrini. En 1935 filmó El alma de Bandoñón, protagonizada por Libertad Lamarque, y en 1937 La Fuga, con Tita Merelo. Otras recordadas actuaciones fueron en El Profesor Hippie, El Profesor Patagónico y El Profesor Tirabombas, en la década del 70. Homero Cárpena también compuso Las Letras de los Tangos, El Cielo en las Manos, Camino Gris, Trenza de Ocho y Qué Lejos Mi Buenos Aires. Fue director de La Casa del Teatro de Buenos Aires, y realizaba intensas campañas para ayudar a los actores ancianos y sin recursos. Una demostración de su carácter emprendedor fue el programa para televisión que armó ya con sus 87 años, junto a su hija Claudia y tres de sus nietas, para rescatar al Zainete. Fue un gran actor y director de cine, también compositor y guionista, y que no podemos olvidar. Fue un gran actor de cine, también compositor y guionista, y que no podemos olvidar. Fue un gran actor de cine, también compositor y guionista, y que no podemos olvidar. ¡Ah! ¡Ah!